Ya estamos de vuelta para contarles que en las últimas horas un incendio afectó a un fundo ubicado en Lautaro, en la región de la Araucanía. Max Frick está con nosotros para contarnos más detalles. Max, buenas tardes. Hola Karina, muy buenas tardes. Sí, un hecho de violencia que se suma a otros atentados incendiarios que se registraron durante esta jornada en la comuna de Lautaro, en la región de la Araucanía. Tú bien lo decías, en el fundo Miraflores una vivienda resultó absolutamente destruida por este atentado en el cual la familia relató que muy temprano por la mañana ingresaron sujetos desconocidos, hasta su hogar a punta de pistolas los sacaron a todos de la casa y posteriormente se produce el incendio de esta casa patronal, un vehículo que estaba estacionado al costado y también un galpón que había al interior del fundo Miraflores. Rápidamente llegó hasta el lugar la policía para realizar los peritajes y así poder determinar responsabilidades en este hecho, quienes se esconden detrás de estos violentos atentados que se están produciendo ya desde la semana pasada otra vez en la región de la Araucanía. Durante esta jornada habló una de las afectadas que hizo un llamado enérgico a la autoridad que se haga presente en la zona porque se están produciendo hechos de violencia ya hace un buen tiempo y que no han tenido solución este último tiempo y siguen afectando a familias en este sector de la Araucanía, principalmente ahora en la comuna de Lautaro. Vamos a escuchar lo que dijo una de las afectadas por este incendio que se produjo durante esta mañana en una casa patronal, un vehículo y también un galpón. La casa que ustedes ven aquí atrás era de mi bisabuela y por generaciones hemos estado en este campo. Te hago un llamado a ti, presidente Piñera y ministro Delgado. Todavía no los vemos en la región. Parlamentarios de oposición que han votado en contra de tantas leyes. Si esto no es terrorismo, díganme por favor qué es lo que es. Bueno, un llamado bastante enérgico de una de las víctimas de este incendio que consumió por completo esta casa. Se vio posteriormente en las imágenes cuando trabajaba bomberos que las pérdidas son totales. Hasta el momento se desconoce quién estaría detrás de este atentado. Todos sí se hicieron rayados en murales posteriores del galpón que fue afectado por este incendio, llamados bastante bélicos, llamando un poco a ejercer estas labores de incendios en la zona, producto de estos conflictos que se producen entre comunidades bastante radicales y también agricultores de la zona. Habló también con respecto a esto la prima de una de las afectadas que relató un poco cómo fue este hecho en el cual ingresaron a esta casa a patronar, sacaron a las personas y finalmente prendieron fuego. Escuchemos lo que dijo la prima de esta víctima. Esto es una desgracia. Todo lo que ha pasado hasta ayer habían sido solamente sembrados, pero sembrados o digamos campos sembrables. Alguien se ha puesto a pensar de qué va a pasar con la pandemia, quién va a volver a sembrar, cómo vamos a alimentar en pandemia. Esa es una arista. Pero lo que estamos viviendo acá no tiene nombre, porque yo siento que estamos en guerra. ¿Cómo vamos a despertar? Mi prima se despertó encañonada con una pistola acá y la sacaron, gracias a Dios. Entonces, ¿qué estamos esperando? La gente no está viendo, la gente se ha insensibilizado, la violencia pasó a ser parte de cada día. Dios mío, teníamos un país maravilloso. Démonos cuenta que esto no es unos contra otros, no es un enfrentamiento entre mapuche y no mapuche. Somos todos gente de esta tierra. Bueno, ese fue uno de los hechos de violencia que se produjo durante esta jornada, porque también durante la madrugada se quemó un granero y un galpón con maquinaria en su interior, al interior de otro fondo, del fondo El Crucero, en el cual el día anterior, vale decir el domingo, se había producido un desalojo de comunidades mapuchas que se habían tomado este sector y posteriormente se produce este incendio. En ese momento, el día de ayer, debió llegar personal de orden público de carabineros para desalojar a las personas que estaban al interior de este fondo. Se produjeron varias peleas ahí entre las propias personas que dicen tener los títulos de dominio de estos o de estas tierras y estos comuneros mapuches que dicen que por derecho ancestral le pertenecen a estas tierras. Es un conflicto, lamentablemente, de nunca acabar. Y tras estos hechos de violencia que se produjeron ayer, estas peleas, finalmente se produce un nuevo incendio. En este caso también habló uno de los afectados, que es Carlos Gutiérrez, el dueño de este lugar, quien repudió un poco esta acción porque dice que él tiene que distinguir de esta gente que comete estos atentados amparándose en la causa mapuche y comunidades mapuches que él tiene vecinas, que son personas que incluso trabajan de la mano con él, por lo tanto dice que finalmente con esto todos se ven perjudicados. Vamos a escuchar lo que dijo este agricultor que sufrió este incendio al interior de su predio. Bueno, también anunció acciones legales, principalmente querellas, a través del gobierno regional, la Intendencia de la Araucanía, que puso en tela de juicio la violencia que se está viviendo en estos momentos en la Araucanía, principalmente con estos hechos producidos o que se produjeron durante la jornada de hoy, principalmente en la madrugada y también esta mañana con la quema de esta casa patronal y también de estos galpones donde había maquinarias en el fondo Los Aromos. Vamos a escuchar también lo que dijo el Intendente Regional con respecto a esta situación de violencia en la Araucanía. La Araucanía sufre la violencia en manos de desalmados. Distintas familias sufriendo la pérdida de una casa, galpones y maquinaria. ¿Hasta cuándo estos sujetos seguirán haciéndole daño a nuestra región? Lamentablemente, hasta ahora son tres hechos y todos en proceso de investigación. Durante la noche de ayer, desconocidos quemaron un galpón con maquinaria en el fondo del crucero de la comuna de Lautaro. Durante la madrugada de hoy, hubo un ataque en el fondo Vaca Sagrada de Radal, donde quemaron siete maquinarias y dejaron un panfleto. Finalmente, esta mañana, una casa resultó incendiada en la comuna de Lautaro, donde además sacaron a uno de los dueños de la vivienda de forma violenta. Bueno, Karina, vamos a ver qué pasa con la investigación que tiene que realizar la policía de investigaciones en este caso para determinar las responsabilidades detrás de estos incendios. Existe una fiscalía de alta complejidad en esa zona, en Temuco, que se dedica a investigar estos hechos, pero hasta ahora han tenido pocos resultados con respecto a poder identificar a estos grupos que están realizando estos ataques incendiarios, principalmente en predios, galpones donde queman maquinaria y ahora con este hecho bastante brutal en el cual sacaron intimidad a una persona de la casa para posteriormente quemarla. Claro, de ahí la molestia que revisábamos también en estos emplazamientos directos, ¿no es cierto?, que se hacen a través de las redes sociales y a través de la prensa también. Muchas gracias, Max. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.